Nos va a contar acerca de este proyecto que se inauguró el año pasado, en junio más o menos, que fue la Plaza de los Niños en el barrio San Martín, en donde Natacha junto a la Fundación Vendimia Solidaria de Grupo América trabajaron y me estuviste contando unas cosas muy lindas recién acerca del proyecto. Contarles vos a la gente mejor. Bueno, nos cuento a la gente. La verdad que fue un proceso muy hermoso y muy intenso que surgió a partir de un encuentro de Daniel Vina con el Intendente Suárez. Y los vecinos. Y los vecinos. Primero ellos dos, donde el presidente de la Fundación Vendimia Solidaria le comentó que financiaban proyectos, el Intendente Suárez dijo la Plaza de los Niños en el barrio San Martín. Bien. Sobre todo porque era un reclamo y un deseo de los vecinos desde hacía mucho tiempo. Ese lugar, me contabas que era un lugar muy inseguro, donde estaba muy oscuro y abarca aparte muchos puntos importantes de ahí de la zona. Exacto, porque en el barrio San Martín viven aproximadamente 24 mil personas, pero tiene una zona de influencia que abarca el barrio Santa Rita, Flores, Olivares. Olivares, ajá. Entonces era un lugar muy concurrido, donde muchos años hace que estaba esa plaza y el deterioro lógico había hecho que dejara de ser el lugar de encuentro que tendría que haber sido. Eso es lo que leía, que es donde la parte de Micaela nos va a contar que es muy importante en donde todos los vecinos se juntan en distintas edades. Porque la plaza también tiene una pista de salud, tiene para que jueguen al ajedrez, para que jueguen al tejo. Me contaba que tiene mesitas que se juntan a tomar mate o no. Exactamente. Los niños están en los juegos. Los padres están por ahí. Sí, hay adultos mayores que concurren a la plaza. Las mamás con los mates, tomando a la media tarde, incluso en horas altas de la noche. Se quedan. Hay gente todavía ahí porque la plaza está cerca, pero no la cierran. Bueno, eso también lo quería remarcar que es muy importante. Nos contaban que la plaza está toda perimetrada, está toda cerrada y que se cerraba con llave en la noche y los vecinos la cuidan tanto. Están en tan buenas condiciones que la dejan abierta. Sí, incluso los juegos los cuidan los vecinos de los alrededores. Están impecables. Y está todo bien iluminado. Está todo súper iluminado. Antes era un paso muy complicado para los vecinos. ¿Por qué? Afectaba mucho el tema de que no había luz, que cuando querían llegar, por ejemplo, al hospital Lago Mayor era tomarse un micro o algo, tenías que pasar por ahí y los vecinos se complicaban mucho, tenían que dar muchas vueltas. Ahora con la plaza está súper iluminado. Súper iluminado, ha cambiado todo. Y aparte hace que los vecinos se unan más, que es lo importante. Y lo que me contaba Natacha, que no solamente fue una idea del intendente y del presidente de Vendimia Solidaria, sino de los vecinos. Exactamente, porque en la capital todas las obras públicas que hacemos, que habrán visto que son muchas. Muchísimas. Muchísimas, muchísimas. Ahí estuvimos hablando de otras del parque. Sí. Pero hasta la más mínima remodelación, hasta la obra más grande, la consensuamos con el vecino. Se le consulta. Exacto. Que es súper importante, que la gente lo sepa. Esto es lo que siempre dice el intendente. Se acabó la etapa de los funcionarios que detrás del escritorio decían, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Nosotros, por supuesto, a través de los reclamos o de las demandas de la gente, se toma la decisión de realizar una obra, pero a la semana siguiente estamos en la plaza o en la obra, pidiendo al vecino que nos diga qué les parece y las sugerencias. Y las necesidades, que es lo más importante. ¿Cuánto tiempo tardó, desde que se presenta la idea de que ustedes buscan el lugar, hablan con los vecinos, más o menos a llevarse a cabo la plaza? Ocho meses aproximadamente, que fue un periodo muy rico, porque consensuábamos con los vecinos, había que hacer cambios, en un momento se complejizó la obra, pero lo arreglamos. Y la verdad es que siempre decimos que cuando uno toma conciencia que el Estado solo no puede, el vecino solo no puede, las organizaciones sociales tampoco pueden solas, como es Vendimia Solidaria, todos juntos se logra que un resultado le cambie la vida a los vecinos, por lo menos en esta esfera. Buenísimo, me encantó. Bueno, entonces, como decíamos recién, uno de los proyectos de la Fundación Vendimia Solidaria, están todos invitados. Yo, ya la vamos a ir a conocer, la plaza de los niños, ahí en el barrio San Martín. Ahí está. Bueno, Dania, más de medio año, es muy bonito saber que la plaza está en perfecto estado, muy bien cuidada. Eso es lo que quería remarcar muy bien, que los vecinos cuidan la plaza y que la plaza en la noche queda abierta. Eso me parece que es una de las cosas más lindas para rescatar.